Ahora vamos a varios, pero antes que comencemos los varios, hay un punto sumamente importante que algunos señores concejales me pidieron que colocáramos en tabla hoy día, y ese punto yo lo voy a proponer al Consejo Municipal, y si el Consejo Municipal estima que lo veamos hoy día y lo votemos hoy día, así será. Si el Consejo estima lo contrario, yo voy a hacer lo que el Consejo diga. Entonces le propongo al Consejo Municipal de Villalegre el punto número 9, el punto número 9 que dice relación con votación, votación respecto a la destitución del administrador municipal. Después de casi tres horas de la sesión ordinaria número 149 del Consejo Municipal, se ingresó este último punto a la tabla, la destitución del administrador municipal Arturo Briso, quien además hasta el lunes pasado ocupaba el cargo de alcalde subrogante de la comuna. Sí, efectivamente se agregó un punto, se tomó el acuerdo del Consejo para poder agregarlo, el Consejo acordó de sí incluir el punto en la tabla, se incluyó el cual era desvincular al administrador municipal, se sometió a votación y hubo cuatro votos a favor de la destitución y dos en contra, por lo tanto tenía quórum, eso quedó registrado en las grabaciones y se van a tener que seguir los conductos para materializar ello en un futuro próximo. La designación de alcalde subrogante corresponde a lo que indica la legislación y que es el orden de prelación de los cargos de manera jerárquica, siendo el orden alcalde administrador municipal control interno, cargo por el cual está contratado el ahora alcalde subrogante. Pero, ¿cuáles fueron las razones para una determinación que saca de su puesto al hombre de confianza del alcalde titular Arturo Palma, quien se encuentra con licencia médica desde hace un par de meses? Pero nosotros tenemos facultades, creemos que no ha sido llevado bien el cargo, yo se lo manifesté personalmente, se lo manifesté al alcalde titular en su momento, e incluso le propuse en algún momento que trajera a otro administrador y a él lo traspasara a otro servicio, porque no estaba cumpliendo la labor de ser administrador, si viene a administrar un municipio. Sin embargo, en las intervenciones que realizaron los integrantes del Consejo Municipal, transmitida vía Facebook Live, sesión presidida por el concejal Ricardo Rizama en ausencia de Arturo Palma, alcalde titular, se escuchó en varias oportunidades hablar de ingobernabilidad del municipio de Villa Alegre. Sabemos que aquí hay personas que quieren tener mayores facultades de las que les da la ley, y a eso nos estamos refiriendo. Aquí también hay funcionarios que hoy día han recibido llamados de funcionarios, lo cual no que les alegró, pero dijeron que habíamos actuado de la mejor forma, ya que esto no daba para más. La votación del Consejo Municipal sobre el punto 9, propuesto por el presidente del Consejo Municipal, tuvo como resultado cuatro votos a favor correspondientes a los concejales Lizama, Rebolledo, González y Salgado, mientras que en contra lo hicieron los concejales Saez y Novoa. Me llamaron también, me llamó una persona y me dijo, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer tal cosa. Yo le dije, no, pues yo no me voy a prestar para eso, porque la verdad que no tengo motivos. Si tú me dices a mí motivos de peso, como por ejemplo, si tú me dices, esta persona se robó tanta plata, o esta persona hizo este negocio y fue favorecido, y me pasas documento, yo te digo, ok, te apoyo 100%, pero por maldad yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Uno de los puntos que pueden ser discutidos, tanto por el Consejo como por la ciudadanía, es la responsabilidad final que tendría el destituido administrador municipal sobre el funcionamiento del municipio de Villalegrino, que esta vez es puesto en tela de juicio no por mal uso de recursos, demandas o sanciones de Contraloría, como ya ha ocurrido, y es lo que plantea la concejala Novoa. Y creo que esto fue una maldad más que nada, y en la maldad yo no estoy de acuerdo, porque si no le podemos echar la culpa de cosas que no son responsabilidad de él. Nosotros tenemos un alcalde, todos tenemos un jefe, y si nuestro jefe nos manda y nos dice, tú tienes que hacer tal cosa, la persona lo va a hacer. Entonces, ¿por qué le vamos a echar la culpa después a un administrador que no tiene nada que ver y no ha tomado decisiones? Polémica resolución que sacude al municipio de Villalegrino y que debiera hacerse efectiva dentro de 15 días más cuando expire la licencia médica de Arturo Brizo, y aunque el equipo de Canal 30 pudo dialogar personalmente con el presidente del Consejo Municipal en el municipio de Villalegre, este declinó referirse a lo ocurrido en pantalla.